suscríbete a youtube dale un like comenta y gracias por el apoyo que estoy recibiendo de ustedes gracias gracias de verdad méxico gracias por el gran apoyo que ustedes me están dando en mi plataforma también colombia los demás países que se detienen a ver mi contenido gracias por todo su apoyo el periodismo es una de las carreras que tiene que ver con descubrimientos desastrosos descubrimientos de personas que van mucho más allá a nivel sicariar a nivel de narcotráfico violación y unas cuantas cosas más la carrera del periodismo se trata de investigar profundamente los temas que traen problemas nuestra comunidad sociedad o país como ustedes puedan entenderlo es una carrera que tiene que profundizarse quien la estudia profundizar investigar todos los temas problemáticos en nuestra sociedad y esto no es una forma de buscar sonido o como muchas personas quieran entenderlo esto yo me dirijo a ramón tolentino no le quito las partes buenas que ha hecho los aportes a la investigación y descubrimiento que este periodista ha asumido y también ha contribuido a la justicia dominicana pero hay una problemática con ramón tolentino ramón tolentino es un periodista que siempre se vive basando en hechos no de tanta importancia en el país porque al periodista que se sientan detrás de un micrófono a ensuciarlo a pegarle un mal olor a boca se sientan también detrás de una cámara o frente a una cámara hablar porquería basura cosas que no tienen tanta importancia cosas que no merecen atención existen periodistas en este país que la mayoría más del 80 por ciento de los periodistas de república dominicana están todo vendido todos se venden cuando entra un gobierno nuevo estos periodistas reciben una botella sea de 50 mil o 60 mil pesos para que no delaten al gobierno las cosas astrosas que comete el gobierno en su poder el crecimiento del narcotráfico que se ve en un gobierno la mayoría de los periodistas el 80 90 por ciento todos tienen una botella del gobierno o reciben dinero por debajo para que no hablen de un tema que puede traer problemas entonces Ramón Tolentino es un periodista que le gusta criticar mucho a las personas le gusta hablar mucho de la moral pero primeramente Ramón Tolentino tienes que revisarte tú porque tú tienes una doble moral muy alta tú tienes 3, 4, 5, 6, 7 caras donde te gusta pisotear a los demás hablar de fulano pero acuérdate que tú tenías un sueldo de 50 mil pesos en el ministerio que tú sabes a cuál yo me refiero sin dar un golpe y tú hoy criticas personas que tienen botella de gobierno tú no diste un golpe ganaba 50 mil pesos a un gobierno y lo otro es que por lo veo que tú estás perteneciendo otro más al grupo de los periodistas que en vez de eso tienen motachones hervidos en la cabeza tú sabes los sicarios que han suelto en este país los violadores los que matan a su padre que matan a su madre que matan hermanos que queman casas que están libres en este país y tú sabes quiénes son y tú no lo atacas a ellos porque tú no atacas el gobierno que está cometiendo abuso en el país más de 30 funcionarios del gobierno del PRM han sido apresados mucho por los Estados Unidos porque tienen que ver en el negocio del narcotráfico porque tú no hablas de esas personas que se están burlando que están acabando con nuestro país porque tú no hablas de esos violadores esos sicarios que andan presos que andan libres en la calle burlándose de los daños que han hecho y a ti hoy te coge con atacar personas por ejemplo te cogió con esta persona el patrón de Jarabacoa bueno si tienes 7 fichas o algo tú la declaraste yo no veo el trabajo que haya hecho la justicia yo no veo el trabajo que haya hecho la justicia por eso agarra un caso agarra un caso investigate un caso de todos los violadores que hay en este país de todos estos tigres que tienen un narco menudeo en la calle que están dañando nuestra juventud y desinfárralo y denúncialo a las autoridades porque el periodismo se trata de investigar un tema de investigarlo y denunciarlo a la justicia pero tú no haces nada de eso Ramón Tolentino lo tuyo es coger desinfarjar personas que no tienen gran problema en la justicia agarra e investiga todos los daños que está haciendo el PRM lo que hizo también el PLD los daños que ha hecho Leonel Fernández al partido a la República Dominicana yo no tengo cosas con ningún partido pero investigalo todo lo que han hecho todos los políticos de este país son corruptos y narcotraficantes todos entonces Ramón Tolentino saque periodismo que tú tienes dentro de ti y quítate los pantis y la doble moral que tú tienes aquí hay muchos casos que resolver y denunciar a las autoridades y tú no lo haces a ti te gusta tocar casos pequeños casos que no son de suma importancia en este país y tú conoces bien los narcotraficantes de este país tú sabes quiénes son hay un periodista Rafael Guerrero que tiene que ponerte háblate con Rafael Guerrero que te preste los pantalones para que tú te los pongas eso es lo que tú tienes que hacer volverte hombre en el periodismo o hay que ver si tu título fue comprado o que cualquier cosa para enviarte a Nuria para que te investigue pero buebete un periodista de verdad investiga casos de más profundidad casos que hay que denunciar los que están destruyendo nuestra juventud en Alcomenudeo que le está quitando el futuro a nuestra juventud denuncian toda esa persona denúncialo todo que tú lo conoces a todo no tú lo dejas tú lo dejas y coge un casito pequeño porque sabe que tú eres cobarde para que estudiaste periodismo para ser cobarde para ser mujercita como tú lo eres la juventud y la juventud